Buenas noches, qué gusto el poder saludarles y bienvenidos a a a un curso muy interesante. Mi nombre es Marvin Alfaro y estaré acompañándoles a ustedes en esta aventura, en esta formación tan interesante y tan precisa. Gisela, Juan Juan José, Liliana, Carlos Marroquín, Alexandra, Mario José. Bienvenidos, es un gusto estar con ustedes. Igualmente, un gusto, Marvin. Un placer el poder compartir con ustedes y me place mucho. Un placer, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? 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 Esto nos va a permitir generar un marco de acción directamente en lo que hacemos, en lo que decimos, pero sobre todo en lo que construimos. Y por eso es importante este seminario. ¿Por qué es importante? Porque nos va a permitir, en este caso, no solo colocar elementos, sino analizarlos y aplicarlos directamente. Y eso nos vuelve crucial y nos vuelve estratégico. ¿Por qué? Porque realmente el proceso de relaciones interpersonales le hace a usted y a mí mucho más efectivo, efectivo, eficiente y eficaz. Más adelante veremos claramente lo que estaremos diciendo. Efectivo, indudablemente, eficaz y eficiente. Tres elementos que están unidos claramente. Bienvenidos a esta, que es parte de un proceso sistemático que seguiremos. Agradezco la presencia de ustedes. Estaremos, en este caso, desarrollando una conferencia al inicio. Luego estaremos llevando a cabo un refuerzo participativo, ¿verdad? De lo que es el curso, ¿verdad? Y suplicarle, por norma de INSAFOR, en lo que más usted pueda, el poder conectar su cámara es importante, ¿verdad? Para cuando nos hacen, en este caso, una valoración INSAFOR. Y, en este caso, es determinante el poder contar con ustedes. Un privilegio enorme el estar con ustedes. Les aseguro que este curso nos va a permitir tener una perspectiva comparada. Tener una perspectiva, en este caso, muy aliciente sobre lo que nosotros generamos, sobre lo que nosotros vemos, sobre lo que nosotros observamos, pero sobre todo lo que nosotros construimos. No hay peor cosa que no tener claridad sobre qué elementos tenemos nosotros de influencia. Las relaciones interpersonales nos permiten hacer eso. El nivel de influencia que tenemos, el nivel de jerarquía que podemos establecer, no a través de una imposición, sino a través de una persuasión. Y no una manipulación muy escasa, sino a través de la verdadera batalla que se da acá. La verdadera batalla se da acá, para que luego pase acá. Así que, agradecerles a cada uno de ustedes la presencia. Suplicarle siempre el poder conectar su cámara. Es parte del requisito que nos pide INSAFOR. Es parte del proceso. Le planteo la agenda en este momento. La agenda será muy sencilla, muy práctica. En primera instancia, su servidor tendrá, en este caso, una conferencia de un tema crucial, vital, que vamos a tratar de poder sacarle el mayor provecho. Dictaremos una conferencia. La conferencia tendrá conocimiento. Hablaremos sobre algunos elementos claramente establecidos, para que luego, al final de la conferencia, saquemos algunas conclusiones. Pasaremos lista al final de la conferencia, pero lo haremos de una forma diferente, usando la educación andragógica, educación para adultos. En este caso, cuando termine la conferencia, yo le diré su nombre. Usted me dirá con qué se queda de la conferencia. ¿Qué le llamó la atención de la conferencia? Y hacemos una retroalimentación. A eso se le llama refuerzo participativo. Nos va a permitir crecer en ambas líneas. Y nos va a permitir establecer, en este caso, indicadores de desempeño muy, 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 muy claros, muy, muy precisos. Así que es un enorme honor, es un enorme privilegio, el poder estar con ustedes, el poder manifestarles que vamos a trazar claramente un horizonte en donde tengamos competencias muy precisas que al final de este curso podamos nosotros tener como fruto de ese proceso sistemático que llevamos. Entonces, nuestra agenda partirá de eso. Compartiré con ustedes una conferencia, suplicándoles siempre, en la medida de lo posible, el poder estar conectado con su cámara. Luego de la conferencia, pasaremos, en este caso, lista. Y usted me dirá con qué se queda con respecto a lo que es la conferencia. ¿Qué elemento usted puede sacar para que podamos construir mutuamente? Esto nos va a permitir, en determinado momento, crear un refuerzo participativo, tener la capacidad de generar un análisis propio, directo, pero también, en este caso, se establece. No sé si me dicen que tienen problemas de conexión. ¿Me escuchan perfectamente? No sé, Juan José, ¿se me escucha bien? Sí. Dice que al inicio se cortaba un poco, pero ya esta última parte, donde empezó a decir que iba a dar una conferencia y que iba a retroalimentar con preguntas, es donde ya empezó a escucharse bien. A mí no se me corta. Al inicio sí, pero en mi caso estoy bien. Ok, voy a ajustar acá, entonces voy a aumentar. ¿Qué tal? Rosa Elizabeth, gracias, Juan José, muy gentil. Rosa Elizabeth, Rosana Elizabeth, ¿cómo me escucha usted? ¿Me escucha bien? ¿Me ve bien? ¿Todavía se entrecorta o todavía no? No, yo sí lo escucho perfecto. Buenas noches. Buenas noches, Roxana. Pablo Adalberto Ábrego, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Cómo nos vemos? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Nos vemos bien? ¿Se entrecorta o cómo está? Sí, por el momento la imagen se congela, pero creo que es parte del internet. Ok, ok. Vamos a aumentar el ancho de banda acá, vamos a desconectar algunas cosas y vamos a conectarnos al 5, ¿verdad? En ese 5 deberíamos estar. Ok, Carlos Eduardo, veo conectado, Carlos Eduardo, qué gusto. ¿Qué tal, Carlos Eduardo? ¿Cómo se escucha? ¿Cómo se ve todo? ¿Cómo se escucha? Ya se escucha un poco mejor y se ve un poco mejor. Sí, todo bien. Ok. Yo les pediría de favor si en determinado momento se escucha, en este caso mal, si de repente no hay una buena referencia, por favor me lo hagan saber para así yo regular acá. Tengo dos cajas para poder regular acá. De repente puede ser que alguna, estamos en una hora pico, ¿verdad? Pero con todo gusto poder tener mayor precisión en ese sentido y agradecería mucho el que pudiera, en este caso, el tener una retroalimentación de ustedes y agradecería. Por ahí ven una mano alzada, no sé, alguien, alguien por ahí. Vengan por ahí, por ahí, por ahí. Pregunta, pregúntale. Hola, maestro. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué gusto? Maestro Marvin. Mario José Ricardo, qué placer saludarle. ¿Cómo ha estado? Es un gusto saludarle, hombre. Qué placer el poder saludarle. Sí, sé que tengo problemitas con la señal, no sé si en mi caso, pero al principio se escuchaba cortado, pero de repente ya comenzó a mejorar. ¿Y ahora qué tal? ¿Nos escuchamos, Mario José? ¿Y ahora nos escuchamos bien? Ya se escucha mejor, ya se escucha mejor. Ya se escucha mejor, licenciado Marvin. Ok. Qué placer el verle y poder, en este caso, estar con usted, Mario José. Sí, máster. Aquí ya en tráfico, yo voy para la casita, pero cuando ya está, conecto la cámara nuevamente, máster. Un placer saludarle. Qué honor, qué honor. Cuídese mucho. Ok, gracias. Bueno, comencemos entonces, y por favor, en lo que sea posible, si es necesario interrumpirme, yo agradeceré mucho el que usted, en este caso, me interrumpa si es necesario, pregunte, ¿verdad? Puede abrir su micrófono sin ningún problema y podamos establecer. Para los que se van conectando, veo que se han conectado dos, tres personas en este momento. Repito nuevamente, nuestra agenda va a ser sencilla. Compartiré una conferencia con ustedes. Luego de la conferencia pasaremos lista y usted, en este caso, me hace saber. Solo regáleme, haré un ajuste de la cámara. Regáleme un segundito. Gracias. Gracias. Bueno. Bueno. Bueno, ahora creo que ya debemos escucharlo sin ningún problema. Hemos conectado la caja más. Hoy sí, ¿verdad? No se frisa la imagen. Estamos muy bien. Pulgares arriba. ¿Qué tal? ¿Escuchamos bien? ¿Nos vemos bien? Creo que sí, ¿verdad? Excelente. Déjenme compartir entonces la conferencia que tengo en esta tarde noche, ¿verdad? Con ustedes. Y luego hacemos un refuerzo participativo. Hemos preparado una conferencia muy precisa, muy clara, pero establecida sobre un margen de fundamento. Muy amable, Gisela. Muy amable. Muy amable. Muy bien. Déjenme entonces compartir con ustedes un elemento que de repente se vuelve no solamente crucial, se vuelve determinante. Es decir, estamos hablando de las relaciones interpersonales, pero estamos hablando claramente de esas habilidades que en determinado momento me permiten generar un marco de recepción, un marco de acercamiento, un marco de establecimiento, pero un marco también de sociabilización. Al final estableceremos un punto de llegada. Déjenme entonces poder, en este caso, tener la incidencia de poder estar delante de ustedes con las relaciones interpersonales. Y cómo estas incluyen directamente en un marco de precisión, en un marco de establecimiento. Nuestro objetivo va a ser conocer la adaptación y flexibilidad ante los cambios. Es un tema de actualidad. Las relaciones interpersonales necesitan esto. ¿Cómo nos adaptamos? En este caso, si estuviera frente a nosotros, algunos de los especialistas dirían, ¿qué tan versátiles estamos siendo? Nuestra meta va a ser describir esta adaptación y la flexibilidad ante los cambios, para que al final, queridos colegas, podamos tener una competencia de identificar esa adaptación y cómo somos flexibles ante los cambios. Déjenme entonces precisar tres elementos de esa adaptación y flexibilidad ante los cambios. Lo primero es algo tan concreto, pero muchas veces lo básico es lo que pasamos por alto. La mentalidad abierta y la disposición de aprender. Ese es un elemento ciertamente de claridad y de precisión. ¿Por qué? Porque la adaptabilidad y la flexibilidad requieren una mente abierta y la disposición para aprender. En este caso, se convierte en algo diferente, en algo que algunos desprecian, que se llama innovación. La innovación es un proceso a través del cual llegaremos a la misma meta por diferentes caminos. Y a veces estar dispuesto a desafiar paradigmas, creencias y, por supuesto, adquirir nuevas habilidades, convertir estas habilidades y juntarlas con las experticias y conformar una competencia, de repente puede ser algo que un cambio que a la gente no le va a gustar. La mentalidad abierta y la disposición de aprender le permite a usted ser versátil. ¿Y qué es ser versátil? Alguien me diría, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? El ser versátil es poder acomodarse a los diferentes cambios que estamos experimentando. En el 2015, en este caso, las instituciones académicas en el área de maestría pedían que en un máximo de dos años, un profesional que ofrecía ser catedrático de las maestrías pudiera, en este caso, actualizarse en el 2015. Pero curiosamente, curiosamente, a partir de la pandemia, curiosamente, a partir de la pandemia, se reduce este plazo. ¿Y sabe qué se reduce? Que ahora pasa de dos años a seis meses. ¿Qué significa? Que si usted pasa seis meses y no se ha actualizado, existe ya un desfase claramente y usted no va a poder ser versátil. Significa que usted no va a poder tener la disposición de poder acomodarse a una nueva realidad. Todo lo contrario. Tendrá, en este caso, claramente problemas sobre los elementos mínimos de disposición de aprendizaje. Y es por eso que a veces podemos minimizar. Es decir, no es necesario. ¿Para qué más? El poder despreciar el proceso de formación es el primer indicio de que hay una desactualización completamente en nuestra formación. La mentalidad abierta le obliga a un ser humano, le obliga a un hombre, a una mujer, y tener la disposición de aprender a saber que tiene la adaptabilidad y tiene esa flexibilidad de ser versátil, de convertirse, en este caso, en respuesta. La respuesta, en este caso, no viene por una intencionalidad vaga. Viene por una intencionalidad estructurada. Y es por eso que necesitamos tener, en este caso, una mentalidad abierta, una disposición de aprender. El mayor problema que podemos tener en las relaciones interpersonales es que no tengamos, en este caso, la versatilidad para enfrentar los problemas. Y esa es una de las cosas. Se lo decía en este caso a casi 25 gerentes hoy por la tarde. No puede, en este caso, recibir una hoja de vida que está construida de la misma manera para alguien que va a pedir trabajo en la parte administrativa como alguien que va a pedir trabajo en la parte operativa. No puede. Tiene que saber que hay una disposición de aprendizaje de cómo realizar una hoja de vida. Y si, en este caso, eso no implica buscar información, aprender experiencias, saber que las pasadas acciones que han, en este caso, han tenido ciertas actividades para nosotros, no han tenido relevancia, entonces estamos muy mal. El segundo elemento es la resiliencia emocional. La adaptación y la flexibilidad también requieren de resiliencia emocional sólida. Los cambios a menudo, queridos amigos, Coyimba, a incertidumbre. Hoy un empresario me decía, yo tengo una incertidumbre. No sé lo que me viene. Una empresa de embutidos muy grande acá en nuestro país. Y le decía yo a él, está frente a un desafío, está frente a una dificultad. Es importante el poder, el poder, en este caso, tener respuesta. Es importante poder manejar y regular las emociones. Si no regulamos las emociones, no vamos a mantener una actitud positiva frente a acciones claramente establecidas. Es que todos vamos a tener conflictos. El problema no es el conflicto. El problema es cómo manejamos el conflicto. Y eso es determinante. Usted lo sabe muy bien. Conflicto vamos a tener siempre. El manejo del conflicto me hace saber cómo voy a enfrentar la adversidad. Cómo voy a enfrentar el proceso de resiliencia emocional. Es decir, cómo me voy a ayudar a superar esos obstáculos, a seguir adelante a pesar de las circunstancias cambiantes. En este año han habido muchos cambios. Y debo de estar, en este caso, mentalizado, proyectado, complementado, visualizado y, sobre todo, diría John Maxwell, enfocado sobre qué es lo que realmente necesito dentro de mí y necesito proyectar hacia los demás para que podamos estar listos para un cambio. Es que los cambios vendrán siempre. Y no puedo, en este caso, presentar siempre la resistencia que, de repente, como seres humanos, en este caso, ofrecemos. ¿Por qué? Porque no va a haber posibilidad de ajuste. No va a haber posibilidad de establecimiento. Esa capacidad de ajuste, ese cambio de enfoque le va a permitir a usted tener la capacidad de poder visualizar más allá, autodefinirse, tener, en este caso, la misión de poder saber qué cosas son las que yo necesito, le van a permitir a usted tener claramente un enfoque. Claro, esto implica ser flexible. Claro, esto implica tener planes. Esto implica tener, en este caso, planes de contingencia. Esto significa saber que hay que cambiar, en este caso, toma decisiones de acuerdo a ciertos actos que se puedan ser capaces de adaptarse rápidamente a situaciones que identificamos como alternativas. El problema, muchas veces, es que el salvadoreño no quiere adaptarse. Quiere comenzar lo que inició en enero y terminarlo de la misma manera. Es un rasgo que los anglosajones nos llevan muchos años. ¿Por qué? Porque, al igual que un nórdico, si ellos evalúan que algo está mal, hay un golpe de timón. Y cambian la dirección. Hay que ser capaces de adaptarse rápidamente a situaciones que, déjeme decirle, no tenemos control. Usted y yo no tenemos control. Tenemos control sobre algunas cosas. Sobre esas cosas, yo debería de poner, en este caso, un cambio, un establecimiento. Identificar soluciones claramente es parte de mi proceso. Si usted no tiene la habilidad estratégica de poder saber cuándo presentar una respuesta, estamos en problemas. Es que es una habilidad crucial para enfrentar los cambios. Y sabe cómo nace, en este caso, la presentación de soluciones? Cuando usted tiene diagnósticos, tiene datos, tiene análisis. Si usted contempla la capacidad de datos y análisis, entonces va a tener conocimiento, y el conocimiento es poder. No puede hacer las cosas inferencialmente. Es que yo creo. Ya no puede existir eso. La data que ahora tenemos sobre hechos, sobre procesos, nos obliga a tomar decisiones sobre datos. Y el dato proporciona la capacidad de análisis. Y eso nos va a permitir abandonar aquella inferencia, aquello que yo creo, por algo que de repente tenemos establecido sobre un hecho verídico, sobre algo que necesitamos. Los comportamientos antiguos decían que únicamente necesitábamos un presentimiento para tomar una decisión. Ahora no puede tomar un presentimiento como una decisión. Ahora necesitamos un enfoque adecuado sobre tres cosas. Conocimiento, datos y análisis. Nos permite tener el proyectivo de claridad sobre lo que estoy haciendo. ¿Qué es lo que yo proyecto? La capacidad de ajuste y cambio de enfoque depende de eso. Y quiero, en este caso, enunciar cuatro cosas que usted y yo debemos de tener. Número uno, usted debe de conocer lo que está, en este caso, frente a usted. Si no hay conocimiento, ¿qué conocimiento? En estar en el proceso. Perfilar el proceso. Acercarme en el proceso. Si no tiene conocimiento, entonces no tiene una perspectiva clara. Segundo, necesita datos. Los datos proporcionan claramente, fríamente, lo que está pasando. Sea alto, sea bajo. Necesita datos. Es la capacidad de ajuste. Es el cambio de enfoque. Número tres, necesita análisis. ¿Y qué es un análisis? Necesita encontrar dos variables, unirlas y preguntarse qué puede pasar. Esos son análisis. Tengo datos y cruzo dos variables y las variables me generan una respuesta. Eso es una capacidad de análisis. No solo necesito conocimiento, no solo necesito datos, sino necesito también la capacidad de análisis. Capacidad de análisis. ¿Cómo tomo una decisión? A través de conocimiento. ¿Conozco el proceso? ¿Cómo tomo la decisión? ¿Conozco los datos? ¿Cómo tomo una decisión? ¿Hago un análisis? ¿Cómo tomo una decisión? ¿Desarrollo un proceso lógico de toma de decisiones? Es decir, además de que tengo conocimiento, además de que tengo datos, además de que tengo una capacidad de análisis, voy a tener diferentes alternativas que escoger. Eso me da el cambio de enfoque. Cuando yo puedo proporcionar diferentes perspectivas. ¿Cómo es posible que podamos tomar una decisión si solo tenemos una? No se puede. No se puede. Usted me diría, y si solo es una, provoquemos otra. ¿Por qué de repente a usted lo van a operar y solo tiene una opinión? Dígame. Si de repente en este caso usted tiene un inconveniente, ¿por qué no es necesario dos opiniones? ¿Por qué no es necesario tres opiniones? ¿Por qué no es necesario cuatro opiniones? Entonces, conocimiento, datos, análisis y poder, en este caso, identificar alternativas, me hace saber cuál es el enfoque que yo debo de tener. Ese enfoque me hace a mí tomar decisiones no antojadizas, no inferenciales, sino decisiones que están claramente ajustadas a realidades, a vivencias, a experiencias, a procesos y, por supuesto, a elementos mínimos necesarios. Qué gusto el poder ver que hay una buena cantidad de personas conectadas. En estos 30 minutitos, me gustaría tener una retroalimentación de parte de ustedes. ¿Qué piensan de estos elementos que hemos mencionado? ¿Qué tal? ¿Qué les parece? ¿Verdad? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo ven los elementos mínimos necesarios que estamos manejando? ¿Verdad? ¿Qué tal? ¿Cómo lo ven, en este caso, Carlos Eduardo Bartiga? ¿Qué se queda usted? ¿Qué piensa de esto que hemos dicho? ¿Qué cree que es importante el no olvidar? Definitivamente, la versatilidad juega un papel bastante importante, ¿verdad? Porque esto demuestra también la apertura que tenemos respecto a no resistirnos a un cambio, ¿verdad? Y actualmente estamos viendo cambios constantes, tanto en lo laboral como en lo personal, ¿verdad? Debido a otras situaciones. Así que pienso que es la versatilidad, puedo jugar un rol muy, muy importante dentro de esto. Excelente, tiene razón, ¿verdad? Ser versátil nos presenta una alternativa claramente establecida, ¿verdad? Claudia Carolina Archila. ¿Por ahí la vi conectada? Bueno, quizás tiene problemas con el micrófono. Déjeme únicamente aquí adelantarme. Pablo Adalberto Ábrego, ¿qué piensa? ¿Con qué se queda? Pablo, ahí tiene que, en este caso, su micrófono lo tiene muteado. Creo que hay que abrirlo ahí. ¿Qué? Sí, a veces el Inter se pone así un poco, un poco renuente. Mientras Pablo lo encuentra por ahí, en este caso, porque está muteado el micrófono de Pablo. Juan José, ¿qué piensa usted de la postura, Juan José? Bueno, creo que todos nos hemos enfrentado a esto en muchas partes, a veces, en muchas ocasiones en nuestra vida, ¿verdad? Y últimamente la pandemia nos hizo tener que adaptarnos tremendamente a los cambios, ¿verdad? Pero en mi conocimiento, en lo que he vivido, hoy está encerrado en vencer paradigmas realmente, porque eso es lo que muchas veces nos detiene. Cuando nosotros nos enfrascamos en los paradigmas, no nos da esa apertura de lo que usted expuso en esta ocasión, ¿verdad? Todos los tres temas principales, puntos principales, y creo que está ahí encerrado en los paradigmas. Y en mi experiencia personal también he notado que los que más sufren son las personas de mayor edad, porque no sé si usted lo vive así, porque yo igual me ha tocado dar clases en mi área, y cuando hay personas de mayor edad y usted le explica cómo se hacen las cosas ahora, quieren hacerlo siempre como antes, y ahí es donde ellos sufren, sufren, ¿verdad? Sufren porque se detienen ahí, y en mi experiencia, como lo digo en clases, me pasó de que las personas mayores que no querían aceptar cómo son las cosas, en un curso que tenían que hacer y sacar un carnet, fueron los que fallaron, ¿verdad? Porque se quedaron ahí enfrascados, y en eso se encierra. Excelente, yo creo que es claro el que de repente, si no estamos dispuestos a cambiar, ¿verdad? Yo les decía ahora a los gerentes, mis padres es un médico retirado, igual que mi madre, y a los 80 años, ellos, lo que dice Juan José, vieron que habían cambios a los cuales no se pueden detener, redes sociales, forma de comunicarnos, y entraron en ese proceso de ser autodidactas, y ahora fácilmente tienen tres redes, increíble, ¿verdad? Pueden contestar su teléfono inteligente, tienen redes sociales, y, indudablemente, el adulto mayor tiene un reto mayor, porque el paradigma, como bien decía Juan José, es algo que de repente es una ancla, que de repente la persona posee, y de repente no lo quiere dejar, pero es que así lo hemos hecho siempre, es que no debería ser así, eso en determinado momento hace mucho, mucho daño, ¿por qué? Porque no avanzamos, porque no establecemos, creo que es parte de ese proceso en el cual deberíamos de entender, y cuando avancemos un poco más, vamos a ver algunas herramientas, de cómo podemos, en este caso, incursionar, Jack Trauss dice, la batalla, posicionamiento mental, la batalla por su mente, pero él habla de dos herramientas, la primera herramienta es el pensamiento dirigido, ¿cómo puedo yo dirigir un pensamiento? Bueno, en este caso, un conductivista diría repetición constante, repetición constante, un cognitivo diría el uso de la razón, ¿verdad? ¿verdad? Estímulo-respuesta, estímulo-respuesta. Vamos a conocer algunas herramientas claramente. Roxana Elizabeth Chacón, ¿con qué se queda, Roxana? Sí, creo que de todo, creo que todo es interesante, pero me quedo con la resiliencia emocional. Creería yo que hoy, hablando de los nuevos cambios, que hemos sufrido a raíz de la pandemia, lo emocional siento que ha sido bastante fuerte para la mayoría de personas, porque nos ha costado manejar no solamente el cambio de muchas formas, no solo en el caso de la pandemia, sino en la forma de trabajo. Entonces, han habido muchos cambios a los cuales se ha tenido que adaptar, es decir, si antes usted atendía a todos sus clientes, digamos, de manera personal, ahora hay muchas empresas que los atienden de manera virtual. Entonces, eso ha sido un cambio drástico. Hay muchas empresas que se han quedado de manera virtual, de hecho. Tal vez no al 100%, ¿verdad? Pero sí siento que ha sido un cambio bastante drástico. Y la tecnología ha tenido mucho que ver. O sea, si antes no podíamos manejar, es decir, una plataforma, ahora sí lo hemos tenido que hacer. Estamos viendo mucho también el cambio en las universidades, escuelas, se manejó mucho lo que es la parte virtual. Entonces, habíamos personas o habían personas que no sabíamos ni siquiera cómo ingresar a Zoom o cómo ingresar a las plataformas de las clases con los hijos. O sea, siento que sí, aparte de lo emocional, nos hemos quedado bastante con lo informático, con lo que ya no necesitamos estar frente a la persona físicamente, sino que ya lo podemos hacer de muchas otras maneras. Entonces, creo que ese cambio ha sido bueno. Pero también nos, en el caso de los jóvenes, si antes no estaban tan conectados, digamos, a la vida, ¿cómo le podemos decir? A la vida virtual, ¿verdad? Ahora están mucho más conectados. Entonces, hay personas, creo que sí les ha tocado como más fuerte ese, ese enfoque, digamos, nuevo. Sí nos ha tocado manejarlo más a raíz del cambio de la pandemia, de todo lo que nos ha dejado la pandemia. Sí, la verdad que sí. Tengo en este caso personas que tienen toda razón. A veces han cambiado, bueno, yo conozco dos empresas que han cambiado completamente su disposición, ¿verdad? De cómo en determinado momento no han podido, en este caso, ir a la parte presencial, sino todo lo contrario. Han tenido que reinventarse y estar en la parte virtual, lo cual ha significado un cambio de proceso. Y eso tiene razón, tiene razón, en este caso, Roxana. Muy, muy buen aporte, Roxana, muy gentil. Gisela Beatriz Hernández, ¿con qué se queda? Un poco lejos, pero sí. Ahora sí se me escucha. Hoy sí. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, quizás yo con lo que me quedo, es con la parte donde usted mencionaba lo de la versatilidad y la resiliencia emocional. Y quizás lo traigo, quizás no a los cambios en general, sino que muy a lo personal. Porque hace un año, casi exactamente hace un año, tuve un inconveniente en el trabajo y alguien me dijo, tiene que aprender a hacer y a saber utilizar su resiliencia emocional. Entonces, hoy por hoy digo, cuando usted decía, ¿cómo voy a superar los obstáculos? Entonces, se me vino todo lo que me ha pasado en un año y digo, guau, ¿verdad? O sea, uno emocionalmente es capaz de adaptarse, de hacer cambios y sobrellevar obstáculos. Entonces, creo que eso fue lo que me hizo clip de este tema. Excelente, Gisela. Creo que todos hemos pasado por esa etapa, ¿verdad? Había una empresa que estaba acá y era una de las que nosotros atendíamos claramente y de un momento a otro se fueron del país, migraron para Sudamérica y fue algo claramente establecido. Hay que tener resiliencia emocional, ¿verdad? En la forma de cómo vamos a sobrevivir frente a esos obstáculos que nos presentan. En la particularidad, más que todo cuando estamos hablando de personas que manejamos una planilla, ¿verdad? Y hay que pagarle a nuestros empleados y cómo hacemos en determinado momento esa circunstancia, ¿verdad? O que hay que comer, ¿verdad? Hay que sobrevivir, ¿verdad? Y tiene razón. Excelente aporte, Gisela. Así es. Excelente aporte, muy gentil. Gracias. Alexandra Michelle García, la tengo ya por acá. Buenas noches. ¿Con qué se queda? Buenas noches, Alexandra. Pues, en realidad no ofrece mucha atención porque traía ruido en mi tribus, pero por lo poquito que han hablado mis compañeros, pues creo que todos nos hemos visto en esa necesidad de tratar de ser resilientes. Aunque no podamos, pero lo hacemos. Bueno, lo hemos hecho hasta el día de ahora. Entonces, sí, creo que eso nos va bien a todos para tratar de curarnos un poquito de estos años, ¿verdad? Partiendo de la pandemia para acá en lo personal, ¿verdad? Porque por pandemia, pues me quedé sin trabajo y tuve que cambiar totalmente mi... Creo que mi línea laboral tuve que hacer un gran cambio. Entonces, me he venido adaptando desde entonces hasta el día de ahora. Y pues trato de aprender día con día. Creo que es parte de esa dinámica que debemos excelente aporte, Alexandra. Quien no se adapta y no es versátil a los cambios es una persona que está profundamente ligada al fracaso. Los fracasos son parte de la vida. El problema no es fracasar, sino quedarse en el fracaso. Quedarse ahí es el problema, pero salir de ese pozo, ¿verdad? Pareciera ser tenebroso, pero no lo es. Únicamente frente a nuestra vista tenemos un obstáculo y hay que reinventarnos. Le decía un amigo que se ha quedado sin empleo esta semana. Es gerente, ¿verdad? Era gerente regional. Reinventate qué capacidades, qué competencias, qué habilidades, qué experticias necesitas. Ahora estamos en la era de la información. Tenemos todo a nuestro margen, ¿verdad? Y eso nos posibilita en determinado momento algunos elementos. Kevin Gómez, lo veo conectado, Kevin Gómez. ¿Con qué se queda, Kevin? Buenas noches, Kevin. ¿Le escuchamos, Kevin? Algo hay que disparar la bulla, con el ruido, pues voy en el salido del trabajo. No se preocupe. De lo que yo he podido escuchar de igual manera, pues todavía estaba en el trabajo, pero esa persona atención, pues con lo que yo me quedo es el no estancarse, aceptar los cambios y irse contigo. Tanto en la vida personal y en la vida laboral. Como le decían los compañeros, pues hay muchas personas que están adaptadas a los usuarios. Y creo que la mayoría, la mayoría del mundo es muy malo. O sea, yo creo que son una empresa, así que tenía algo que era el servicio público, pero ya no está. Sí. 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 Tanto como para no perjudicar a segundos o terceras personas con esas cosas que nosotros tenemos y saber cómo llevar nuestras cargas y salir de esas dificultades. Hay una particularidad que dice Kevin. Realmente, si vemos en este caso, los procesos no van a menguar en su proceso, en este caso, de evolución. No piense que van a volvernos nuevamente al mismo orden. Todo lo contrario, tendremos que reinventarnos. Yo recuerdo más o menos hace 12 años cuando algunos colegas me llamaban como un poco excéntrico por meternos en esto de la virtualidad. Me decían tan loco. La virtualidad, cómo se va a quedar? Pues los locos, verdad? En el 2020 yo hubiera querido tener un hermano que no cobrara ni comiera. Verdad? En el 2020 nos llenamos tanto de trabajo que no podíamos cubrir. Habían colegas que de repente no tenían las competencias técnicas, las competencias gerenciales para poder en este caso estar en orden. La gran pregunta que ahora yo hago, que es lo que usted está haciendo para desarrollar esa habilidad, esa experticia y convertirla en una competencia. La competencia es el ADN que usted en determinado momento va a ofrecer. Cuando usted me dice que usted tiene experiencia, dígame usted experiencia ligada a qué competencia, porque la competencia me hace en ese caso tener claridad que el ADN suyo está preparado. Hay que hacer una separación de las relaciones interpersonales entre habilidad y experticia. Usted puede tener una habilidad, pero probablemente no es una competencia. Usted puede tener una experticia, pero no se ha convertido en una competencia. Una competencia es aquello que está dentro de usted, que forma parte de usted y que es el valor agregado y que forma muchas veces el valor plus. El valor agregado es por el mismo salario tendrá esto o un valor plus, algo único que tiene calidad por una formación especializada que usted posea. Y eso en determinado momento nos va a permitir. Gabriela Palacios, ¿con qué se queda? Por ahí la vi que quería abrir su micrófono, Gabriela. Susana Romero, ¿con qué se queda, Susana? Mario José Ricardo, ¿con qué se queda? Yo me quedo con el aprendizaje, ¿verdad? Que usted mencionaba. El aprender y desaprender día a día, pues a uno lo lleva, ¿verdad? A generar mucha parte de análisis, ¿verdad? Y de toma de decisiones. En realidad en las compañías nos pagan por tomar decisiones. En la parte del aprendizaje, bueno, usted de verdad, Máster, sabe que nosotros de la época, cada los 70, 80, pues hemos tenido que ir evolucionando con la tecnología. Nacimiento del internet allá, ¿verdad? Por el 95 en adelante, los correos electrónicos, los chats de MSN, Blaberry, y todo lo demás que ha venido evolucionando. De hecho, pues anteriormente solo se daban conferencias presenciales, pero ya después, ¿verdad? Yo, por ejemplo, saqué un posgrado en la parte virtual, ¿verdad? Ya en el año 2013 o 2014, y éramos pocos los que dábamos posiblemente conferencias virtuales o clases virtuales. Pero ya después, ¿verdad? Como usted mencionaba, en la parte de lo que la pandemia revolucionó mucho. Y yo, pues actualmente, solo me he quedado con lo virtual, ¿verdad? Y se paga más, o sea, se gana más que en la parte presencial. Y gracias a Dios, Máster, que hemos... Y de hecho, por eso es que estoy acá, ¿verdad? Para seguir aprendiendo, Máster. Gracias. Al contrario, licenciado, qué gusto en saludarle. Y yo creo que es importante dejar claro un pequeño decálogo que ya el licenciado Mario José Ricardo nos lo ha dicho. Muy claro, muy claro. Díjeme únicamente compartir este decálogo. Número uno, si no está listo para el cambio, tendrá claramente problemas grandes, no solamente a nivel personal, sino a nivel profesional. Las puertas se cierran. Primer elemento, estar, en este caso, listo para el cambio. Número dos, ser versátiles profesionalmente y personalmente. No decidimos con quién trabajamos. No decidimos muchas veces algunas de las opciones en donde podemos colocarnos. Y es por eso que es necesaria la versatilidad. Le decía yo a los gerentes, ustedes no decidieron estar acá. Están acá porque el salario suyo oscila mucho más allá del valorario promedio. Número tres, siempre es necesario, siempre es necesario tener una visión clara de cuál es el camino que yo debo de seguir en mis relaciones interpersonales. Sume, no resté. Sume, no resté. Las relaciones interpersonales me permiten a mí avanzar. En esta vida siempre necesitaremos que alguien sume en nuestra vida. Número cuatro, siempre recuerde que cuando usted aumenta una habilidad y una experticia, conviértale en competencia. ¿Cómo hago eso, Marvin? Es sencillo. Complíquese un poco más la vida e invierta un poco más de tiempo. El tiempo significa, la habilidad es algo que hace todos los días. La experticia es algo que usted es único. Únalo y haga un producto, haga un proceso, haga algo que le diferencie a los demás. Esa es una competencia. La competencia tiene que ver con algo muy propio que usted hace y que está en su ADN y que es algo que usted desarrolla. Contar, en este caso, dinero es una habilidad que una cajera posee, pero es una habilidad. Pero tener la particularidad de desarrollar una experticia, de saber cuándo es un billete falso o no es falso, si usted une esos dos elementos, puede usted generar una competencia. Es decir, no solo la habilidad de conteo, no solo la habilidad de experticia, sino tener frente a alguien, una persona especializada sobre lo que es el área de la moneda. Es claro, quinto elemento, nunca olvide que la parte formativa no es opcional ahora, es vital. La parte formativa no es opcional, es vital. Sexto elemento, nunca olvide que siempre, siempre, siempre usted tendrá que entrar en tres áreas. Autoconocimiento, autoexploración y autoformación. ¿Cómo? Autoconocimiento, autoexploración y autoexploración. Son los tres elementos autos. Autoexploro, autoconozco y autoformo. Si usted no está en esas tres, tiene problemas serios. ¿Por qué? Porque tiene una identidad bancaria, es decir, solamente del que sale de acá obtiene usted resultados. Autoconocimiento, autoexploración y autoformación. Séptimo, recuerde que cuando usted genera una competencia, debe de saber que una competencia nunca será suficiente. Las competencias vienen marcadas en números impares, debe de generar por lo menos tres, cinco, siete. ¿Por qué? Porque las competencias generan intencionalidad. ¿Intencionalidad de qué? De cambio. Si tiene competencias, usted puede generar un cambio. Es un proceso. Rooks lo dice en el año 2017. Las competencias intencionadas son aquellas que están en números impares. ¿Por qué? Porque me permiten en determinado momento tomar claramente expectativas de personas que de repente no he conocido. Número ocho. Sepa que usted deberá atacar tres áreas. Un segmento, un nicho y por supuesto una tribu. Estos son los elementos que ahora nos establecen digitalmente. Pero también los puede proyectar. Un segmento parte a algo. Un nicho lo especializa. Y una tribu es una especialidad mucho más precisa. Tiene que saber a quién va definido. Noveno. No solo espere recibir, sino que conozca cuál es el elemento mínimo necesario que usted en determinado momento deberá ofrecer. Cuando dice o deberá ofrecer, se refiere qué cosas son las que por las que a usted le deberían de contratar, qué es un valor agregado y qué es un valor plus. Y con esa la décima termino. Se ha preguntado cuáles son los valores agregados. ¿Sabe cuáles son los valores agregados? Qué valor agregado usted posee y qué valor plus. El valor agregado es que por el mismo dinero le contraten a usted y usted tenga la posibilidad de ofrecer más. Ese es un valor agregado. Eso le permite tener relaciones interpersonales de mayor jerarquía. ¿Cómo es esto, Marvin? Bueno, me preparo con habilidades y experticias y estoy frente al mercado mucho mejor formado y por la misma cantidad de dinero puedo obtener un empleo y tengo ventajas sobre otros. ¿Cuál es el valor plus? Ante mayor sea la competencia que usted tenga, mayor calidad usted ofrece como profesional. La profesionalidad no nos lo da un título, un título de maestría, un título de doctorado. La profesionalidad nos lo da el comportamiento que tengamos frente al proceso que nosotros conocemos como trabajo, al proceso que nosotros conocemos como relaciones interpersonales. Esa es la variación de qué es lo que entendemos como profesionalidad. Ese es un decálogo sencillo. Ahora le pregunto, ¿qué cosas son las que en determinado momento usted debería perseguir? Bueno, no solamente debería perseguir la estructura de un decálogo. Debería de hacerse la siguiente pregunta. ¿Qué pasará con usted y conmigo dentro de dos años? Y le pongo un caso claramente. Yo estoy estudiando inteligencia artificial. La inteligencia artificial se esperaba dentro de 10 años. Y hemos dado un paso de 10 años. ¿Qué pasará dentro de dos años con usted y conmigo? Desde ya hay un proyectivo claramente de evolución, aunque algunos quieren pararlo, pero hay claramente de evolución en muchos factores. Debe usted de formarse como lo que está haciendo ahora, de actualizarse como lo que está haciendo ahora, porque esto le va a permitir. Estamos en la era de la acreditación. Si usted conoce, sabe, entiende, procesa y ha sido formado y tiene una acreditación, pues ese es un valor agregado y más como es el de INSAFOR. Eso le permitirá no solo tener el conocimiento a través de un diploma, sino también tenerlo a través de lo que se establece y a través de lo que precisa en cada una de las áreas que tiene. Y termino diciendo lo siguiente. No solamente debe de preguntarse cómo estará dentro de dos años, sino qué cosas, qué herramientas debe de ir innovando. Las herramientas cambian, los procesos cambian, las personas cambian, todo cambia. Por eso mismo es vital el poder desarrollar una propuesta clara de mi reforma como ser, como profesional y por supuesto como persona. Al final yo debo de establecer qué cosas debería de cambiar. El día de mañana veremos tres procesos claramente establecidos que están dentro de una herramienta. Y cómo lo veremos, lo veremos en este caso de una manera formativa, de una manera proyectiva y de una manera pragmática. Es decir, nos iremos directamente cómo está en la praxis, cómo está en las cosas, porque al final tenemos que tener un fundamento, pero el fundamento tiene que tener capacidad de análisis y la capacidad de análisis es la implicación de poder desarrollarlo directamente. Qué gusto el haberles en este caso compartido esta hora con ustedes. Verdad, es un honor, verdad. Gracias, de verdad. Gracias. Es un placer. Le prometo que en este caso iremos en ascenso. Conoceremos en este caso algunas herramientas vitales. Conoceremos en este caso algunos procesos necesarios. Conoceremos a algunos determinantes relaciones interpersonales que tienen que ver no solamente con sobrevivencia, porque ahora estamos en un proceso de sobrevivencia, sino con un proceso de cómo, en este caso, canalizar los procesos en los cuales ya estamos y poder, en este caso, establecernos como una nueva reingeniería de un proceso en el cual nadie lo esperaba. Pero lo necesitamos. Es un honor el poder estar con ustedes, mis amigos, verdad, mis colegas. Les espero el día de mañana exactamente las ocho en punto, verdad. Va a ser un honor el poder estar con ustedes, verdad. Les espero el día de mañana. Suplico enormemente el poder recordar siempre que por norma de INSAFOR siempre mantener conectado su cámara. Siempre es necesario cuando pasamos, en este caso, la asistencia por norma de INSAFOR, el poder tener una interacción con usted y poder, en este caso, visualizar algunas de las cosas que necesitamos. Es un honor y el poder intercambiar experiencias gracias, gracias al poder escucharle a usted, aprendemos todos. Y eso, en determinado momento, nos va a permitir crecer. Les deseo una feliz noche. Veo por ahí que ya pasan unas pupusas, pasan unos frijolitos, verdad. Me imagino que ya están preparándose algunos, verdad. Veo ahí por el caso de algunos que ya están ahí preparando su comida, verdad. Es un honor para mí. Mañana les espero con una conferencia y les aseguro no les voy a defraudar. Todo lo contrario. Tendremos un tema que de repente nos va a poder enclaustrar dentro del camino de las relaciones interpersonales. No solamente como un elemento conceptual, sino como un elemento práctico, porque la practicidad es la que crea la competencia. Así que, pasen una feliz noche y es un placer el poder, en este caso, estar con ustedes. Feliz noche. Feliz noche. Pase la consulta. Mándeme, licenciado. Máster, en el laboratorio que aparece en la plataforma, Máster, ¿para cuándo hay que entregarlo? Esta semana tenemos para poderlo procesar. Esta semana. Entre jueves y viernes, en este caso, Insafor pide notas, verdad, para que lo puedan procesar y puedan tener. Entre jueves, si fuera mañana, que lo puedan hacer. Mañana tenemos clases, verdad, mañana es el último día ahí. Y que puedan tenerlo ahí ya más, con mayor claridad. Gracias, Máster. Al contrario, licenciado, es un honor el poder estar con ustedes, verdad. Les agradezco mucho. Un abrazo. Feliz noche a todos, verdad. Que la pasen muy bien. Feliz noche. ¿Quién? Feliz noche. Feliz noche, gracias. Bendiciones. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Feliz noche para todos. Bendiciones. 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 Gracias por ver el video.